Hey, oh, 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 hey Desháfate de todo y abraza el porvenir Ya ves te está llevando un viento de éxtasis Lista para bailar, una fresca libertad Prisa de verano que te aliviará Con tu vestido rojo despierta la ilusión El centro de la atención te robará tu corazón Shake it out con acota, tu cuerpo empieza a respirar All those sexy people dancing, no dejes de bailar Este ritmo pegadizo, yo te quiero adelantar Suave, smooth, sigue meneando, shake it, shake it out Conecta tus sentidos, jamás te fallarán Respira el ambiente y déjate llevar Amor y música, combinación sensual Reina de la noche, shake, 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 shake Shake it out con acota, tu cuerpo empieza a respirar All those sexy people dancing, no dejes de bailar Este ritmo pegadizo, yo te quiero adelantar Suave, smooth, sigue meneando, shake it, shake it out Con su vestido rojo despierta la ilusión El centro de la atención te robará tu corazón En el tablao de esta noche, taconeas sin parar Ese ritmo te quema Y grita si tú quieres más Shake it out con acota, tu cuerpo empieza a respirar All those sexy people dancing, no dejes de bailar Este ritmo pegadizo, yo te quiero adelantar Suave, smooth, sigue meneando, shake it, shake it out Shake it out con acota, tu cuerpo empieza a respirar All those sexy people dancing, no dejes de bailar Este ritmo pegadizo, yo te quiero adelantar Suave, smooth, sigue meneando, shake it, shake it out Shake it out con acota, tu cuerpo empieza a respirar All those sexy people dancing, no dejes de bailar Este ritmo pegadizo, yo te quiero adelantar Suave, smooth, sigue meneando, shake it, shake it out Swires, smooth, sigue meneando, shake it out VIVIEST�A VIVIEST�A